Se ubicaron del Rocío, Whisper Me para hoy, Leaf Pass, Alec. Entró Bacchilides. Va a ser delicia, cielo brillante, espérate nomás. Fantástico Dark, Rubia Natural, Pineapple. Preparándose. Partieron. Leaf Pass, la delantera del Rocío pasa al primer lugar. Segundo queda, tres cuerpos por el centro para hoy. Por fuera pasa al tercer lugar, Pineapple. Cuarto, Leaf Pass por los palos, quinto, Whisper Me. Pasa al cuarto lugar, quinto, Fantástico Dark. Curva a los 900, del Rocío mantiene la delantera. Segundo para hoy a cuerpo y medio, tercera, Pineapple. Cuarto, Whisper Me. Quinto, Bacchilides por fuera, sexto, por los palos, Fantástico Dark. Girando la curva, séptimo, Alec, octava delicia. Último lugar es para, espérate nomás, cielo brillante. Del Rocío, un cuerpo. Segunda, Pineapple. 400 metros finales. Tercero para hoy, cuarto, Whisper Me. Por los palos, Pineapple a corta distancia. Del Rocío sigue la delantera. Segunda, Pineapple. Tercero, Whisper Me. Cuarto para hoy. Quinto, Bacchilides. Sexto, Fantástico Dark. En el séptimo, por el centro, Delicia. A corta distancia, Whisper Me. 200 metros finales, Pineapple por fuera. Tres casi iguales. Pasa al primer lugar, Whisper Me. Segundo, Pineapple. Tercera, Del Rocío. Cuarto, Fantástico Dark. Que atropella por los palos. Pasa al tercer lugar, va a pasar al segundo. Y gana fácilmente, Whisper Me. A Fantástico Dark. Tercera, Pineapple. Cuarto, Bacchilides. Whisper Me. Cuatro cuerpos. Gana Whisper Me. A Fantástico Dark. Tercera, Pineapple. Cuarto, Bacchilides. Quinto, Suica, cielo brillante. Sexta, Delicia. Séptima del Rocío. Octavo para hoy. Después vienen, en los últimos lugares, Lifpad. Alec, Espérate nomás. Y Rubia Natural. El décimo cuarto compromiso del día. El triunfo para el número 6, Whisper Me. Adiviendo de 2 pesos y 70. En segundo lugar, para el número 4, Fantástico Dark. Dar a 6 pesos. Tercero, el 10, Pineapple. A 9, 20. Luego estaría el ejemplar, el número 13, Bacchilides. A 13 con 70. Esperamos el orden oficial. Décimo cuarta carrera. Primero, el 6, Whisper Me. Segundo, el 4, Fantástico Dark. Tercero, el 10, Pineapple. Cuarto, el 13, Bacchilides. Quinto, el 3. Cielo brillante. Ganada por cuatro cuerpos. El tercero a dos cuerpos, un cuarto. Cuarto, a medio pescuezo. El tiempo, minuto 9 segundos. 21 centésimas. Música. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Curva de los 900, Del Rocío mantiene la delantera. Segundo para hoy a cuerpo y medio, tercera Pineapple. Cuarto Whisper Me. Quinto Vaquilides por fuera, sexto por los palos fantásticos. Dar, girando la curva, séptimo Alego, octava Delicia. Último lugar es para Espérate Nomás. Cielo brillante. Del Rocío un cuerpo. Segunda Pineapple. Cuatrocientos metros finales. Tercero para hoy, cuarto Whisper Me por los palos. Pineapple a corta distancia. Del Rocío sigue la delantera, segunda Pineapple. Tercero Whisper Me, cuarto para hoy. Quinto Vaquilides, sexto Fantástico Dar. En el séptimo por el centro Delicia. A corta distancia Whisper Me. Doscientos metros finales. Pineapple por fuera. Tres casiguales. Pasa al primer lugar Whisper Me. Segundo Pineapple. Tercera del Rocío. Cuarto Fantástico Dar. Que atrovella por los palos. Pasa al tercer lugar. Va a pasar al segundo. Y gana fácilmente Whisper Me. A Fantástico Dar. Tercera Pineapple. Cuarto Vaquilides. Whisper Me, cuatro cuerpos. Gana Whisper Me. A Fantástico Dar. Tercera Pineapple. Cuarto Vaquilides. Quinto Suica Cielo brillante. Sexta Delicia. Séptima del Rocío. Octavo para hoy. Después viene... Tercera Pineapple.